Amigos sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Ramírez Ramírez Bueno amigos en esta ocasión pues tenemos aquí bastante información Bastantes cosas novedosas aquí del Farming Simulator Aquí los esperamos, los espero se pasen un buen rato aquí en el canal de Ramírez Ramírez Bueno amigos pues en esta ocasión pues tenemos, hay mucho de que hablar De mucho que comentar y mucho, muchas cosas que han pasado últimamente sobre el Farming Simulator Y cosas que no conocemos, esto que estoy haciendo es un pequeño detallito que hay que hacer cuando Vamos aquí a utilizar la cargadora del, del encilaje ya que la máquina que ya en si, en si no, no lo detecta Esto que hacemos es para ir abriendo la lona que está ahí arriba ya que De otra manera no, no, la máquina cargadora aquí, la que usamos para cargar el, los, los camiones no, no lo detecta, no, no lo abre Tendremos, tenemos que hacer esto para que poco a poco lo, ahí está No lo abra, no lo detecta y no lo abra porque con la máquina esta no, 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 no lo detecta, no, no lo abre Bueno vamos a empezar a trabajar amigos aquí en el canal de Ramírez Ramírez Bueno en esta ocasión pues tenemos, hay varias, varias cosas que hemos estado haciendo aquí en esta carrera Varia información interesante que les puede servir a Nos puede servir a varios amigos del farming aquí Bueno vamos a iniciar esta, a cargar el remolque para Vamos a armar el remolque Bueno que les comento amigos hay bastantes, tengo bastantes noticias por ahí que hay que comentarles Interesantes, pocos, cosas que me han sucedido aquí en la carrera esta y detallitos que hay que Espero les sirvan aquí a los seguidores del canal Esto es parte de lo, de lo que estamos haciendo aquí en la carrera en Ravenport Bueno esto de cargar los remolques pues ya es En el video anterior se los mostré como, como lo hacíamos para vender el ensilaje Pero aquí me sucedió algo muy, muy curioso Ya que como pueden ver pues en el, los precios del ensilaje pues nada más me lo muestra aquí En lo que viene siendo la, la ensilaje donde estamos, en el aserradero Ese es un detalle que dije bueno porque en la planta de biogas no, no, no lo detecta Pues ahorita vamos a hacer una pequeña prueba aquí de De lo que viene siendo el, como vender el ensilaje pero en la planta de biogas Ahorita les voy a mostrar como Que novedades hay para la planta de biogas, para poder vender en biogas Ya si no Bueno como les comento amigos pues hoy les tengo preparados mucha, varia información por ahí que les Les puede servir a, aquí a todos los amigos del farming Ya que me han estado, en el transcurso de la carrera pues me han estado sucediendo cosas muy curiosas Bueno pues todos tenemos ahí la falla del, de la pantalla azul que aparece seguido Pues eso es debido a A ciertos problemas ahí con, no son con exactamente con los mods Ya que también he estado checando y también hay, hay máquinas, máquinas en sí, máquinas del juego que están mal Que hacen que se te cierre el juego Les hice varias pruebas, inclusive desinstalé todos los mods y los Y estuve probando y ya me percaté de que sí, sí, en realidad son los, son maquinaria, maquinaria que está Que está en el juego, que está, está tan mal Ese pequeño detalle de De aquí del juego de Pues no sé por qué no lo han, no, no ha salido un parche y espero lo corrijan Desinstalé varios mods y hice un montón de cosas y se me seguía apareciendo la pantalla azul Esa pantalla azul la provocaba este tractor, este, este tractor que tenemos aquí Este tractor, este, este, el cuadra Este el que me provocaba que se me cerrara la, la carrera Me lo hizo más o menos unas cinco o seis veces Primeramente pensé que era algún mod que había instalado recientemente o algo Los desinstalé todos y siguió igual Lo raro que se me hacía es que nada más era cuando lo tenía trabajando a él Cuando lo tenía en funcionamiento a él Siempre que se me ponía la pantalla azul y me marcaba el error es cuando estaba funcionando este Ya lo cambié por otro tractor y ya, ya, ahorita ya tengo más o menos que Otras diez horas jugando y ya no se me ha Se me ha puesto la pantalla azul Este tractor era el que me provocaba eso Cada que lo tenía trabajando en cualquier tarea Se me ponía esa pantalla azul No sé por qué será Bueno, entre las novedades pues tenemos ahorita el tractor El FEN Nada más que no lo tengo instalado por cuestiones de De espacios ahí Pero este FEN está bastante Bastante novedoso Tiene un sinfín de configuraciones Lo de arriba aquí La parte de arriba se le abre la puerta La ventana trasera Las luces son No, pues son algo Algo muy especial en este tractor Nada más que no lo tengo aquí No lo he instalado por la falta de espacio Ya que abarca 40 lugares 39 Bueno, eso es entre las pocas otras novedades que les tengo por ahí amigos En el canal de Ramírez Ramírez Tratamos siempre de De mantenerlos ahí al día De tenerles alguna novedad del juego Algún Algo importante para los amigos que nos siguen ahí en el canal Tengan Información a la mano Y ya no los agarre desprevenidos Ciertas Ciertas cosas que Que de repente nos agarran desprevenidos Bueno, en esta ocasión pues el juego El video pues lo estoy tratando aquí de la De la planta de Biogat Ya que pues es una de las De las cuestiones que estamos muy acostumbrados a En el Farming Simulator 17 Pues nada más veníamos aquí Y vendíamos Vendíamos el ensilaje Y pues en esta ocasión les voy a mostrar que no es tan fácil como lo esperábamos Eh amigos Como pueden ver pues aquí es para vender el ensilaje Ahí está Pero Ahí viene lo Ahí viene lo malo Que no, no lo detecta No nos detecta Ahí el remolque de carga Esto sucede amigos Porque La planta de Biogat Es independiente del juego O sea Hay que comprarla No es como en el anterior Farming Que era Era parte del mapa O aquí es parte del mapa Pero no funciona No funciona Hasta que no la compremos Bueno aquí Tenemos 584 mil Y la planta nos cuesta Hay que comprar esta parte del mapa Esta parte del mapa Donde dice Biogas 769 mil Bueno pues para hacer Para ajustar ahí el dinero Ya que Aquí Este video no lo podía hacer hasta ahorita Tuve que ahí Juntar varios Vario efectivo ahí Y ya ahorita es tiempo de vender los caballos A ver diálogo de los animales Ahí está 50 mil cada animal Bueno pues vamos a venderlos todos Mover 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 No pesos 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 Pero no Son euros Son dólares No les digo Confirmar Ahí está Confirmar Ahí está 400 mil De animales Pero nos restaron 240 Por el traslado Ahí tenemos 982 mil Casi el millón Bueno pues ahora sí Vamos al mapa Vamos a comprar La planta de biogas Ahí está Comprar Si Ya toda esta parte El mapa es nuestra Poco a poco Ahí vamos aumentando La Los campos No he querido irme hasta acá Porque el problema es Trasladar la maquinaria Y andar moviendo Desde acá hasta acá Poco a poco La idea es ir Abarcando los campos Que vayamos pudiendo Y Irnos poco a poco Cuadreñando del mapa Que en sí Pues es Una de las características Del juego Que te conviertas En el dueño Del mapa Bueno vamos a ver Ahora sí Vamos sobre Sobre Lo que estamos haciendo De vender el ensilaje Vamos a ver Si ahora sí podemos Ya la planta de biogas Es nuestra Ya Ahí está Ahora vamos a ver A ver si ahora sí Ahí está Ahora sí nos dice Iniciar descarga Esto es porque La planta de biogas No era nuestra Ahora aquí también Tenemos acá la Ahora que ya es nuestra Ya nos aparece aquí En el En el mapa En el mapa En los puntos de venta Aquí está Biogas Ufuley Nos lo está pagando A 600 O sea que sí Sí es redituable Comprarla Normalmente Nos la pagaba A 25 A 25 A 500 500 y algo Y también ya nos compra Lo que es También nos compra La Bien diciendo Que la paja También A 600 También nos compra La El estiércol Y el purín Ese es lo que Nos está pagando Ahora sí La planta de biogas Por Por estos productos Bueno pues vamos a ver Si nos 600 Pues es muy buen Muy buen precio Vamos a venderlo Nos sube nuestro dinero ¿Por qué será? Ensilaje Oh Tenemos que esperar A que A que Esta cosa Ya se llenó Le caben 50 50 mil kilos A la cosa esta Esto es Y no nos da El efectivo Porque aquí El efectivo El dinero El El producto Que nos va A Al ser Si El pago No lo hace A las Exactamente A las 24 A las Si A las 12 De la noche Que se venían Haciendo Del otro día Nos lo paga Como la leche En el anterior Farming Esa es una De las curiosidades Aquí De la planta De biogas Bueno Ya siendo dueño De aquí Ya puedes almacenar Aquí Lo que es La paja Fina Para Poder Venderlo Aquí Directamente Sin tanto Esto rollo Lo que hay que esperar Es a que esto Se baje Esto se consuma No es tan rápido Como se esperaba Bueno Lo bueno es que no varía el precio Sigue en los 600 Que por lo regular De 600 Pues Más o menos Nos están dando Unos Que unos 40 Unos 40 40 mil euros A lo mejor Poquito más De 40 mil euros Por remolque Por remolque De este Del crap Bueno Esta es una De las cosas Que quería mostrarles Amigos Del farming simulator La planta De biogas Hay que comprarla No No es No es nada más De llegar aquí Y vender Y aparte de vender Pues hay que esperar Ahí a que Esta cosa Se baje Para poder Descargar Totalmente El remolque Y Seguir Traiendo remolques Seguir Traiendo remolques Aquí para Bueno Lo 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 Ideal Sería Cargar Los 50 mil De Que le Caben A esta Cosa O Comprar Un remolque De 50 mil 50 mil Litros O kilos Que vendría Siendo 48 Vendría Siendo Este Este crap Es de 48 Vendría Si lo Descargas Y luego Y luego En lo que Vas Por el Otro Pues Esto Se Consume En lo Que Vas Y Cargas El Otro Esto Baja Me 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 Imagino Que En lo Que Vas Y Cargas El Otro Remolque Esto Ya Debe De Estar Abajo Bueno Esas son De Las Novedades De Lo Nuevo De Lo Indispensable Que Hay Que Saber Aquí Sobre La Planta De Biogase Amigos Bueno Otra De Las Curiosidades Que Entre Las Tantas Que Que Me Han Pasado Pues Esta Esta La traigo Rentada Me Gusta Probar La Maquinaria Antes De Adquirirla Para Ver Si Es Redituable Comprarla O O No Estoy Entre Si Entre No Ya Que Su Propósito Es Muy Limitado Nada Es A Que Es La Hierba Y Cortar Y Amontonar Pero En Realidad Pues No 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 Bueno Cuando Va a Ser Un Campo Muy Grande Pues Si Está Muy Práctica O Cuando Vas A Cortar Solamente Hierba También Porque Tiene La Opción De De Dejarte Solo Una Una Hilera Que Bueno Luego Es Muy Fácil Recoger Ya No Necesitas Usar La Máquina Esta Cuando Vas Usar La Amontonadora Esta Cuando Vas A Usar Hierba Pero Cuando Tienes Que Enificar Primero Y Luego Volver A Juntarla Pues Prácticamente Te Deja Igual Que Si Tuvieras Solamente El Tractor Con Las Podadoras Bueno Aquí Esto Que Bueno Aquí Me Dicen Bueno Y El Perro No Pues El Perro Aquí Está En Un Video Con Amigo Me Comentó Bueno Y El Perro Que El Perro Aquí Lo Tenemos Vamos A Que Nos Siga No Seguirá No Seguir Ahí Está Ahí Está Ahí Bien Bien Es De Las Curiosidades Del Farming Simulator Víctor Yo me Imagino Que Le Deberían De Poner Un Poco Más De Que Haga Un Poquito Ahí Más De De Cosas ¿Dónde Está El Perro Ya Lo Perdí ¿Qué Pasó? Aquí Está Dejar De Seguir Ya Que Se Vaya Para La Casa No Se Nos Vaya Atravesar Por Ahí Y Nos Atropellen Bueno Otra De Las Curiosidades Que Quería Mostrarles Es Esto Este Este Tractor Si lo Pueden Ver Pues Es Ya Se Está Despintando Me 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 Imagino Que Va A Llegar A Un Punto En Que Casi Va A Estar Despintado Nada Más Que Para Esto Pues Hay Que Meterle Bastantes Horas De Trabajo Bueno No Tiene Tantas Horas Pero Tiene Trece Horas Pero Para Poder Ver Que Se Está Deteriorando El Lo Que Es La Pintura Y La Máquina Pues El Truco Está No No Es El Truco Sino La Novedad Es Que No Le Des Mantenimiento Como Pueden Ver Ahí Le Falta Mantenimiento Al Tractor Sigue Funcionando Y Todo Lo Unico Que He Notado Que Ha Perdido Un Poco De Fuerza Pero Realmente Yo Lo Estoy Utilizando En Tareas De Pocas Tareas Lo Que Es Abonado Y Lo Que Es Ahí Para Tareas Muy Sencillas Pero Que Si Si Se Esté Trabajando Por Lo Regular Pues Este Tractor Como Pueden Ver Pues Es Prácticamente Pues Es Es Aquí Le traemos 13 Horas Pero No No Me Daba Cuenta De Como Envejece Hasta Que Empecé A Notar Que Se Me Olvidó Ahí De Pura Casualidad Se Me Olvidó Dale Mantenimiento Luego De Pura Casualidad Lo Llevé A Lavar Y Lo Miré Despintado Y Lo Miré Con Unos Pequeños Raspones Ahí Y Se Me Hizo Curioso Bueno Porque Este Tractor Está Así Inclusive Lo Que Me Sacó Lo Que Me Sacó La Espina Lo Lo Raro Que Dije Bueno Porque Está Porque Tiene Este Rayón Así Vendrá De De Serie O Que Pasó Y Inclusive Vine Aquí A la Tienda Y Compré Otro Para Compararlo Bueno Pues A lo Mejor Así Viene O sea Es Un MOT A lo Mejor Así Así Salió Este Esta Máquina Vine Y Vamos A rentar Este Es El Mismo Y Lo 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 Vine A Comprobar Aquí Directamente A La Tienda Dije Bueno Esto Qué A lo Mejor Así Me Lo Dieron Porque Ningún Otro Me Hacía Eso O sea Me Estaba Dando Eso Y Lo Y Y Todo Y No Como Puedes Ver Este Está Bastante Bien No Tiene Ningún Rasguño Ni Nada Se 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 Le Nota Pero Este Si Ya Es Deteriorado Es Máquina Que Se Está Deteriorando La La Idea La La Idea Es Que Lo Voy A Dejar Así 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 Lo Voy a Dejar Hasta Meter Unas 30 O 35 Horas A ver Que Tal Como Queda Lo Sorprendente Sería Que Se Despintara Y Se Oxidara Ahí Amigos Estaría Bastante Bastante Bien En Si Yo Ya Lo Noto Bastante Deteriorado De La Pintura Y Poco A Poco Cada Vez Que Lo Estoy Trabajando Más Se Está Deteriorando Más Inclusive Lo Lavas Y Todo Pero Eso No Cambia La Idea Es No Darle El Truco Aquí La Cosa Esta Es No Darle Mantenimiento Aquí Como Pueden Ver Le Falta Mantenimiento Ya Tiene Unas Horas Así Sin Dar Mantenimiento Sigue Funcionando Prende Perfecto Y Funciona Bien Con El Trabajador Y Todo Perdi Un Poco De Fuerza Pero Nada De Que Preocuparse Bueno Amigos Estas Son De Las Curiosidades Aquí Del Farming Simulator De Lo Nuevo Que Me Ha Sucedido Poco A Poco Me Ha Sucedido Estos Estos Detallitos Que He Notado Aquí Si Quieres Que Tu Vehículo Envejezca Pues No Le Des Mantenimiento Y En Unas Horas Pues Lo Tendrás Ahí Deteriorándose Realmente La Novedad Sería Verlo Deteriorado De A tiro De 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 La Pintura Y Oxidándose Bueno Ahorita La Fase De De Deterioramiento Pues Es Normal Se Está Despintando Es Normal Al Rato Lo Ideal Es Que Eso Se Ponga De Otro Color Oxidado Y No Se Le Noticias Aquí Del Farming Simulator Aquí En El Canal De Ramirez Ramirez Amigos Aquí Pues El La La Novedad Esa Era lo Que Les Quería Mostrar El Deterioramiento Deterioramiento Se Me Traba La Si El Envejecimiento De La Maquinaria Pues Si Es Real Si 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 Sucede En Realidad Lo Único Que Hay Que Hacer Es No Dar Mantenimiento Y Empieza A Envejecer Tu Maquinaria Y Como Les Comento Ahí La Planta De Biogas Pues Ese Es El Lo Que Pasa Aquí En La Planta De Biogas Pues No Te En Acá So No So Lo ¿ En Le Pago De La Doce De La Noche En El Otro Mapa Pues Me Imagino Que Ser Igual No 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 Esa opción, esta opción Bueno amigos, un saludo y hasta el próximo Video amigos, un saludo aquí Del canal de Ramírez Ramírez Para todos los seguidores Y para lo que no son Pues ahí está amigos Síganos en el canal Y siempre tendrán noticias aquí Sorprendentes de Del Farming Simulator y de algún otro Juego que estemos por ahí Introduciendo Próximamente Bueno, un saludo y hasta el próximo video Amigos